Si estás viendo este video, seguramente estás pensando en entrar a la universidad y estás sin duda si tienes los ahorros suficientes para afrontar este nuevo reto. Pero tranquilo, pues como sabrás, en México existen las universidades privadas y las universidades públicas, siendo hasta unas 30 veces más caro estudiar en una universidad privada que en una universidad pública. Esto según los datos que publica periódicamente el INCO, es decir, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y donde nos basamos para sacar los videos de las carreras mejor pagadas en México. Así que si quieres ahorrarte algo de dinero y estudiar en una buena universidad pública, déjame recomendarte los cursos para ingreso a la universidad de nuestros amigos JuniTips. Los cursos son online y totalmente personalizados para que logres entrar a las mejores universidades del país como la UNAM, IPN y IWAM. Gracias a su modalidad online son sumamente económicos y puedes estudiarlos donde sea, siempre y cuando tengas una conexión a internet. Y déjame decirte que también podrás realizar ejercicios y exámenes de simulación para que practiques y mires tu progreso en el curso. Recuerda que debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, muchas universidades están cancelando su segunda vuelta, como ya lo anunció la UNAM. Por eso es importante que te prepares lo mejor posible y quédese en la primera ronda. Además, UNITIPS cuenta con una serie de herramientas extras como lives y tutorías, donde profesores e expertos de UNITIPS te estarán ayudando a resolver dudas que te vayan surgiendo conforme vas avanzando en tu curso. Y si quieres combinar lo digital con la vieja escuela, la guía física de UNITIPS es para ti, pues incluye todas las materias del curso que adquieras, así como códigos QR que al escanearlos con tu celular te llevarán directamente a las lecciones, trivias y hacks de estudio. En agradecimiento al apoyo que le han dado al canal, logramos conseguirles un 10% de descuento en cualquier curso que les interese solo utilizando este código. En la descripción del video te estaré dejando un enlace a su página para que vayas y le eches un vistazo. Y déjame decirte que a pesar que estudiar en una universidad pública es mucho más barato, no quiere decir que vayas a obtener una mala formación. De hecho, hay universidades muy prestigiosas en donde la cuota de inscripción por semestre no supera ni los mil pesos de colegiatura, eso sin importar la licenciatura o ingeniería que decidas estudiar, como es el caso de la UNAM, IPN y IWAM, por lo que estudiar en una de estas universidades realmente será bastante económico. No te podemos decir con exactitud cuánto dinero necesitas al mes, pues debes de considerar tus circunstancias personales. Por ejemplo, si quieres formarte en una carrera que no es impartida en algún plantel de tu ciudad o no se imparte en una institución cercana a tu domicilio, y por lo tanto tengas que gastar mucho en traslados o bien en el alquiler de algún departamento. También tendrás que contar con el gasto de tu vida diaria y manutención si es que tienes que vivir fuera de tu hogar. Si decides estudiar en una universidad pública, básicamente los únicos gastos que tendrás son los personales, porque las cuotas de inscripción son tan bajas que son irrelevantes. Además, para los estudiantes de este tipo de escuelas, el gobierno otorga becas si eres un alumno comprometido con los estudios. ¿Qué te parece si nos comentas aquí abajito tú cuánto gastas o gastarías al mes en una formación profesional estudiando en una universidad pública? Por cierto, tenemos un video de las 10 mejores universidades públicas de México. Te dejaré un enlace en las etiquetas por si gustas ir a verlo. Por otro lado, si eliges estudiar en una universidad privada, ahí sí debes de tener unos ahorros algo considerables, o convencer a tus papás que desembolsen mensualidades algo costosas para pagar la cuota de tu universidad. Pues según informes del INCO, estudiar hoy en día en una universidad privada tiene precios que van desde los $130,000 pesos hasta los $950,000 pesos en total, o incluso más, siendo la más cara de todas la carrera de medicina. Y aquí falta sumar tus gastos de traslados, alquiler, alimentos y libros. Hecha las cuentas y contando con los datos que tenemos a nuestra disposición, el INCO concluye que a día de hoy la carrera más costosa que se puede estudiar en México, como ya te dijimos, es medicina, cuyo precio puede ascender a más de $1,100,000 pesos si decides estudiarla en la Universidad Panamericana. Otra institución universitaria donde es extraordinariamente cara es la Universidad Lasalle, donde ronda los $750,000 pesos. Otra de las carreras más caras que se pueden estudiar en México es la licenciatura de Derecho, pues en universidades como la Panamericana o el ITAM, o sea, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, estudiar la carrera de Derecho va desde los $630,000 hasta los $700,000 pesos. Otra de las licenciaturas más comunes entre los jóvenes es la licenciatura en Economía, la cual puedes estudiar en el ITAM y tiene un precio por arriba de los $500,000 pesos. Pero déjame decirte que tampoco es barato estudiar en México las formaciones de Administración, Comunicación y Contaduría, pues en la Universidad Panamericana el costo final va desde los $530,000 hasta los $590,000 pesos en total. Ahora, que si optamos por Diseño Gráfico, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica en la Universidad Lasalle, el costo se va por encima de los $400,000 pesos, aunque no llegan a los $500,000, por lo que están un escalón por debajo de las que ya te mencionamos. Como ves, estudiar una de las carreras más comunes en México sí sale algo caro en una universidad privada, a pesar de que estas universidades ofrecen descuentos en tu colegiatura si tienes buenas calificaciones, no se compara contra el promedio que cuesta estudiar una carrera en una universidad pública, pues según el portal universia.net, el costo total durante el transcurso de toda una licenciatura en una universidad pública puede rondar los $30,000 pesos, y eso contando con el gasto en materiales y libros también, pero ojo, sin considerar los gastos personales de cada estudiante. Por cierto, también tenemos un video donde te mostramos las 10 mejores universidades privadas del país, te dejaré un enlace en esta etiqueta por si gustas pasar a verlo. Así que si no has podido entrar a estudiar en alguna universidad pública de México, puedes considerar una privada, pues aunque suena que es mucho dinero lo que deberás de pagar por tu formación, considera que cada universidad tiene su propia política de pagos. En algunas se pide la entrega de dinero por materia, en otras por semestre, e incluso puedes dar pagos por mes, lo cual facilitará muchísimo tus pagos. Si ya estás en otro nivel y te interesa estudiar una maestría, aquí te pongo una lista con los rangos de los precios en las universidades más prestigiosas del país, esto gracias a la prestigiosa revista Expansión, quienes realizan un estudio minucioso para conocer los precios de las maestrías en nuestro país en las mejores universidades. Con esta información ya sabes aproximadamente cuándo cuesta una carrera universitaria en México a día de hoy. Cualquier tipo de universidad que elijas es obvio que requiere de una inversión importante. No obstante, con esfuerzo y dedicación puedes obtener tu título profesional y recuperar con creces la inversión realizada en tu formación. Por esta etiqueta te estaré dejando un enlace a nuestra lista de reproducción de videos relacionados a carreras universitarias, que estoy seguro te ayudarán en el difícil proceso de elegir una carrera. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.